Llegó, ya está aquí la semana 4, los retos completos los tenemos aquí, van a ser bastante sencillos Hay uno que es completamente nuevo, el cual es cruzar por anillos, pero ahorita les hablaré más a fondo de ello Hay bastantes cosas muy dinámicas, hay retos para los que tienen el pase y para los que no Entonces vamos a ello, el primer reto es de los más sencillos y es construye 250 estructuras Muy sencillo, eso lo puedes sacar normal jugando, de vez en cuando vas a tener que construir para poder llegar a ciertos lugares Para cubrirte, entonces es algo que jugando normal eventualmente vas a conseguir Tiene que ser 250, así que vas a tener que hacer mucho material, pero fuera de eso, bastante fácil Vamos con el siguiente, y es conseguir bajas en el socavón soterrado Eso está bastante fácil, ya que en los primeros días todos van a estar cayendo ahí Todos van a querer sacar bajas, así que vas a tener que estar limpiando unos cuantos traseros para poder sacar este reto No tiene ningún mayor grado de complejidad, nada más hay que terminarlos, pero bien bien muertos para poder conseguir este reto Ahora, vamos con el tercero Inflige daño con snipers Eso es bastante fácil porque no tienes que terminar al enemigo, nada más hacer daño Ya sea que lo mates o que lo termines, que esté derribado El chiste es hacer 500 puntos de daño con el sniper Eso es bastante fácil, más en escuadrones, esperamos a que el enemigo esté tirado Y una vez que esté derribado ya lo podemos terminar y nos cuenta el daño Vamos, con el reto 4 Cofres en industrias sinodoras Es un lugar que no es muy habitual, está en la esquina del mapa Nada más que vamos a tener que ser muy rápidos para conseguir esos cofres Yo creo que para mí ese es de los retos más difíciles porque todos llegan y de voladas vienen a sacarse todos los cofres Entonces apúrense porque de verdad se ponen muy locos los primeros días Vamos con el siguiente reto Ese reto es bastante sencillo y es bajas con pistolas Hay diferentes tipos de pistolas, sencillas, pesadas, cañones de mano, a dos manos, todo eso Lo más sencillo es derribar enemigos y terminarlos con la pistola Es lo más, más, más fácil Al igual que en los snipers busca una lista de juegos donde puedas echar con escuadrón Y listo, bastante fácil Ahora, busca entre una estación de servicio, una cancha de fútbol y Stunt Mountain Muy fácil, está aquí cerca del parque placentero Es en medio de esos tres árboles Aquí vas a poder encontrar la estrella Muy sencillo, desde aquí se ve todo Ahí se ve Stunt Mountain que es hasta arriba La cancha del parque placentero Y la estación de servicio Está justo aquí en el centro de estas tres montañitas Digo, de estos tres árboles Les voy a poner el mapa para que lo vean todavía un poco mejor Justo es aquí No se vayan a perder Está bastante sencillo Nada más vienen aquí y aquí van a encontrar la estrella Ahora vamos con uno de los más difíciles de todos Y es, pasa por en medio de cinco aros de fuego con el ATK o carritos de compras Hay muchos aros de fuego que aparecieron Exactamente son siete Los tengo aquí marcados en el mapa para que los vean Hay dos en el desierto que los marqué con una flecha verde para que se vean mejor Porque no se ve muy bien en la imagen Pero son siete Ahí conseguí un ATK, un carrito de compras e ir por ellos Les dejo la imagen Ya saben que le pueden poner pausa porque los amo Y ya no tienen que estar buscando por todo el mapa Son bastante fáciles de encontrar Son bastante fáciles de hacer Yo lo hice en una partida Así que amigos, espero les haya gustado el video Ya saben que pueden compartir este video con sus amigos Para sacarlo mucho más rápido todos los retos con su squad No olviden suscribirse Compartirlo en todas las redes sociales Y yo los veo hasta la próxima Los amo mucho Chao Bye Bye Bye